de mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz y este día. Gracias a ustedes también porque nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y con un contenido siempre de información, análisis, entrevistas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo dos horas de trabajo con ustedes. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis, buenos días a todos ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves señores. Ya estamos casi saliendo de este mes de julio, que rápido va el tiempo. 25 de julio, si. Eso es increíble, ahorita estamos ya en navidad. Comiendo que? Pavo, asado y coquito. Coquito. Comiendo coquito. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a sus hogares. Hoy le tenemos comentarios, entrevistas, análisis y también todo el acontecer de la noticia en materia local, nacional e internacional. Gracias a Telenor, canal 10, que nos une con todo el noreste, desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la provincia de las ballenas jorobada y el mármol. También al canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, con la olímpica, ciudad de la vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. Y en diferido, para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy estaremos tratándole acerca de la reprobación de los profesores. Y ellos exigen que se les dé nuevo examen, que se les revise nuevamente, en fin. Hay ahí algunas cosas que no cuadran. Vamos a estar hablando al respecto de eso. Y también tenemos una entrevista a Carolina Santana. No se pierda todo el contenido hoy de mañana. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy hay una onda tropical que estará pasando por nuestro litoral, lo que provocará campos nubosos, mayor cantidad de humedad en el aire. Y puede ser que entonces, a partir de la tarde, se empiecen a sentir algunos chubascos y aguaceros, con tronadas y relámpagos y a veces con ráfagas de viento. Lo que es la cordillera central, parte de la zona fronteriza, noroeste y sureste del país, estarán recibiendo algunas cantidades de lluvias. Por otro lado, la temperatura sigue calurosa, mucho calor, época del año y las condiciones que se están dando. Por otro lado, esto llama a Metrología a cuidar a las personas que son vulnerables, a ingerir muchos líquidos y también a mantenerse resguardados de los rayos de sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a guiar por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo. De esa forma, podemos planificar y tener claro cuál será el desenvolvimiento del tiempo durante nuestros días. Miren, como anunciara Fulvio en la mañana de hoy, a la producción y a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención que maestros reprobados exigen revisión de exámenes licenciados en educación, escuchen bien, que no aprobaron prueba de orientación y medición académica que se ha venido aplicando hasta el 2012, desde el 2012, perdón. ¿Cómo protestan entonces hoy en diferentes puntos del país, incluyendo esta ciudad? Vamos a ver imágenes de ellas. Estamos reclamando un derecho que nos corresponde porque no nos dieron la respuesta luego de haber tomado el examen. No sabemos por qué nos quemamos y queremos que el Ministerio de Educación nos dé una respuesta, no explique el por qué fue que salimos. No acorde, porque la mayoría de los maestros que estamos aquí, todos estamos seguros de lo que nosotros hicimos en el examen. Entonces, le vamos a hacer un llamado a los demás maestros que también les pasó lo mismo, que por favor vengan a apoyarnos. Que próximamente vamos a estar convocando a otra reunión, a una nueva reunión, para que nos apoyen. Porque debemos defender el derecho que nos corresponde como maestros. ¡Queremos revisión! ¡Queremos revisión! ¡Queremos revisión! ...estas imágenes y estos comentarios de los profesores exigiendo que se revisen sus exámenes. Cosa rara, cosa rara, los maestros exigiendo que se revisen los exámenes a ellos. Bueno, de un total de 33,069 maestros, solamente 8,643 aprobaron la prueba POMA. Entre tanto, la provincia que mayor número de docentes aprobó fue Santo Domingo, con un total de 857 aprobados, de 3,379 postulantes. Ayer, licenciados protestaron en las inmediaciones del Parque Duarte de esta ciudad exigiendo revisión de exámenes por encontrarse inconforme. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros tuvimos aquí, Francis, al presidente de la ADP, Sisto Gavín, provincia Duarte, que le hicimos la pregunta y dice, bueno, pero están dentro de lo normal. Siempre no ha pasado de un 35%, y él decía que ahora estaba en un 32% y que la prueba, ellos como ADP habían solicitado al Ministerio de Educación reducirle la pregunta en la prueba cognitiva, me parece que era, y dejarle el tiempo, que son 10 minutos, para 50 o 60 preguntas. Yo creo, sin que me malinterpreten y me juzguen en la justa dimensión de mis palabras. Pero creo que parte de esta realidad es el producto de la decisión de una persona que sin vocación de lectura aparente, solamente bachiller, dio la oportunidad en una carrera corta, pero que al final podría darle garantías económicas muy importantes. ¿Me están entendiendo? Claro, claro. Es decir, que el magisterio, como las demás carreras, tienen un contenido base y es vocación. Es vocación. Francis. Es decir, que está reflejado ahí las oportunidades válidas que el Estado ha dado para incentivar a estudiar la carrera. Los mejores estudiantes egresados de los colegios y escuelas de nuestro país han ido a la universidad a estudiar carreras más arraigadas, pero no directamente al magisterio. Están ejerciendo el magisterio posterior de la maestría. Y es ahí que está reflejado el que nosotros tomemos una carrera como soporte o oportunidad para garantizarnos estabilidad familiar o económica y no por una vocación y un estado de ánimo, de comprensión, de que usted quiere llevar mensajes de enseñanza a una escuela. Es diferente. ¿Y qué podemos esperar? En el 15 nosotros fuimos el país 146 de 148. Pero estamos en 38. En 138. Óyeme, ¿qué podemos esperar si los niños de sexto grado, cuarto grado no saben interpretar lo que están leyendo? No lo saben. Se queman. Es un 4% apenas que pasa. Y en las ciencias de las materias básicas le pasa lo mismo. Entonces, no puede ocurrir un milagro, no puede ocurrir un milagro que de pronto cuando están en la universidad ya sean buenos estudiantes o tengan el concepto bien edificado en su cabeza. ¿Por qué? Porque viene arrastrando con todas esas lagunas con todos esos lagos o esos mares de falta de conocimientos. Entonces, no tiene disciplina. Lee poco. El estudiante dominicano se caracteriza por leer poco. Está poco edificado. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar al final? Yo no sé, pero te puedo hacer una anécdota mía. Y yo creo que no es correcto hacerlo así. me cuestiono porque debí prepararme para asistir a una prueba que yo esperaba. Me tocó un día salgo del ayuntamiento, nueve de la mañana, paso por el ayuntamiento, era un sábado en la mañana, creo que había algo o se estaba iniciando una, iba a haber una actividad. y cruzo porque veo a los locutores, entre ellos Tito Martes, quien me dice, Francis, oye que está aquí la comisión que está evaluando a quienes quieren optar por locución. Digo, de verdad, ¿y por qué no me avisaste antes? Y en eso le digo, me dice él, pero ven que tú lo puedes tomar y déjame ver el manual y hago así y me pongo a leer, a leer y asistí a la prueba. Saqué en 89. Pasé, pero lo correcto es que me preparara, quizás por un poco de base de lectura y de conocimiento general, pude hacerlo, pero realmente requiere para ser locutor tener información y dicción. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buen día, Francis. Buenos días, buenos días. Buen día a tu acompañante de siempre, el amigo. Habla el profesor Pacheco. Ah, Pacheco, qué bueno. Mira, yo participé en muchos concursos, porque el concurso es una vía que le permite al que tiene las capacidades, ¿verdad? Sí. Los requisitos que está decidiendo el ministerio demostrarlo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Que hay una mafia desde el ministerio y ahora más a través de EDUCA. ¿De qué? EDUCA. EDUCA. Ya. Que lo que buscan por todos los medios es tratar de destruir el sistema de educación pública. ¿En qué sentido? En América Latina, que nadie se llama engaño. Entonces, ¿dónde estuvo el problema donde han estado estando? Que la dirigencia de la ADP no está asumiendo su compromiso allá donde deben elaborarse los diferentes ítems que van a aplicarse. Una pregunta, ¿y la ADP tiene acceso o participa o debe participar? Sí, sí, la ley lo establece. Ok. Ella es parte de la comisión. Entonces, la ADP debe enviar a su experto que trabaje en las aulas, no los dirigentes, porque los dirigentes ninguno trabaja, los que están allá arriba, ninguno, ninguno. Ahora y en el pasado, para que estemos claros. Ninguno trabaja. Pacheco, quiero hacerte una pregunta, Pacheco. Tú hablas que hay una mafia en el ministerio y que hablas también que a través de EDUCA se quiere destruir el sistema educativo nacional. Son dos cosas bien fuertes. Yo quiero que tú me expliques ambas. Sí, porque tú sabes que la educación aquí en este país es un negocio. Ay, Dios mío. Yo no quiero... Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Si realmente quiere tener buenos maestros, prepararlos como se hacía antes en las escuelas normales. Porque el Estado es que tiene que diseñar el currículo que está necesitando. ¿Cuáles son las competencias que deben tener los egresados que salen de los centros de formación de maestros? Pero son las universidades de acuerdo a sus intereses, inclusive la misma UAS, que diseñan la currícula que van a aplicarle a la formación de los maestros. Debe ser el Estado que tiene el interés de salir del marasmo en términos educativos que tenemos, pero este no es el fin. Antes había escuelas normales que los preparaban. Exactamente. Oh, pero Francis sabe la calidad de los maestros de las escuelas normales. ¿Y qué busca educa? ¿Qué busca educa en esto? Lo disfrutamos. Lo que busca es manejar el presupuesto totalmente. Ya. Que le entreguen el presupuesto de la educación para ellos obtener beneficios como hacen en Chile, hacen en Colombia y hacen en muchos países. Entonces, ahí la lucha que hay del sector empresarial por apropiarse, porque en el fondo, Francis, la tan defendida, tú no estás viendo los resultados de la inversión que se está haciendo. Lamento. No lo estás viendo. Entonces, ¿dónde es que te va? desde el Estado mismo. Ahí es que hay que centrarse. Bueno, es muy buena tu... Es una discusión bien larga y que la gente tenga la capacidad y el valor es decir que es lo que está sucediendo en la educación porque no es posible que nosotros con tanto crecimiento económico que no es desarrollo porque nadie aquí habla de desarrollo, Francis. No, no. Es de crecimiento, ajá. ¿Y a dónde va el crecimiento? Eso va más allá de tener dos pesos en los bocillos. Pero no van los trabajadores. ¿Cuánto tienen discutiendo el salario mínimo? Sí. ¿Y cómo se han disparado los precios de lo que compren? es ahí que sea la situación. Muchas gracias. Mira, Pacheco, la verdad que ha sido fructífero y me gusta la forma en que lo ha planteado. No tenía... El tiempo sabe que en televisión se nos va. Pero, ciertamente que has dado una explicación un tanto convincente en la realidad de lo que está pasando en nuestro país. de la educación como negocio cuando es un bien constitucionalmente establecido. Es un bien constitucionalmente establecido y que a la práctica se dé un gran negocio que muchas familias a veces no puede costear. ¿Eh? No lo puede costear. Pero vamos a poner nosotros los profesionales. ¿Usted cree que es fácil hacernos de una maestría que no sea por una subvención o por una beca? ¿Eh? ¿Eh? Bien difícil. Eso es una mentira. Uno la piensa si es por beca. ¿Con beca? Sí. Entonces, concluyendo, se debe atender la educación con sinceridad y quitarnos y quitarnos los trajes rentista y negociante que se da en el entorno, como dice Pacheco, de el presupuesto. y lo que vemos y lo que vemos con el resultado de la tanda extendida es penoso que el propio presidente de la república cuando ha hablado de este tema lo habla como un logro político, como un logro político y no como resultado si no lo establece que los padres hoy día se están ahorrando por la comida por la comida el desayuno y la merienda unos siete mil ocho mil pesos mensuales. Ese debe ser el logro. El logro sería que sus hijos se están entrenando para un mejor ciudadano y que tendrá resultados al final de una vida plena propia de la capacidad adquirida producto de esa educación pero no es eso. Francis, en Singapur los que acceden a estudiar docentes ser maestros docentes son aquellos que alcanzan mayores índices en las clases secundarias en la clase de formación y de preparación aquellos que tienen índices por debajo de tres ni siquiera lo miran aquí sucede lo contrario vuelo gracias por continuar con nosotros en de mañana y llegamos al momento de las noticias ya Joanny Cordero está lista en los controles para ofrecernos todo el acontecer local, nacional e internacional nuestro compañero Vladimir está en unos asuntos privados ya que Joanny ya no tienes acostumbrado estará con nosotros ahora brindándonos las noticias escuchemos a Joanny buenos días buenos días Fulvio Francis esperando que ustedes estén bien y de paso de inmediato saludar a nuestros amigos televidentes agradecer la sintonía iniciamos de inmediato con las principales informaciones en el plano internacional y al menos iniciamos con una noticia lamentable pues que al menos 12 personas han muerto y otras 15 resultaron heridas por las lluvias que desde la madrugada del miércoles azotaron el estado de Pernabuco en el noreste de Brasil la información la obtenemos de fuentes oficiales en sus pantallas están las imágenes de las personas en medio del rescate luego de la lluvia que lamentablemente culminó con al menos 12 personas fallecidas de esta noticia vamos a pasar a hablar de Venezuela en donde el presidente venezolano Nicolás Maduro supervisó ayer miércoles el inicio de los ejercicios militares campaña liberadora Simón Bolívar desde la sede del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana sobre esta información tenemos declaraciones de Nicolás Maduro quiero felicitar a la aviación militar bolivariana por la acción legal impecable desde el punto de vista de los protocolos internacionales al detectar la incursión de naves espías estadounidenses actuaron como se actúa en un país que tiene una aviación militar consciente revolucionaria y cada vez más chavista con esta información de Venezuela pasamos al plano nacional iniciamos hablando de política y es que el partido revolucionario moderno abogó por el inicio de un proceso de conversación que permita crear las limitaciones constitucionales para borrar la cultura política de reelección indefinida del presidente de turno de cuatro años nos escuchemos las declaraciones de José Paliza lo primero que queremos expresar es que la obligación central de todo servidor público consiste en respetar la constitución y las leyes no es otra hemos venido repitiendo sin cansarnos que la tranquilidad de este país recae en el respeto a nuestras instituciones democráticas no es un grupo interesado ni mucho menos en una persona nuestra constitución merece tranquilidad en el tiempo no podemos perturbar su orden cada cuatro años abocándonos a una difícil y tensa discusión propuesta por intereses o coyunturas políticas del momento sin guardar las formas ni el decoro hace falta en este país tras casi 20 años de un partido como el PLD que ha devirtuado la práctica política enarbolando el clientelismo la impunidad y los antivalores los haremos con propuestas y compromisos como la de instituir un ministerio público independiente e impulsar una justicia esto es lo que se está siguiendo en el plano político del país luego de que el presidente Daniel Medina dijera que no estaría por la elección pasamos rápidamente al siguiente tema y uno que es muy preocupante y es que según el boletín epidemiológico murieron el número de personas afectadas con dengue hasta la fecha asciende a 26 mil a 3 mil 791 casos corrección vamos a escuchar las declaraciones de quien es la directora general de epidemiología en salud pública en el país y también por supuesto del expresidente del colegio médico dominicano 3 resultaron como causa de muerte dengue que son las que están publicadas hasta el boletín 26 los brotes ascendieron en completo en el año aproximadamente 16 mil 17 mil entre esos casos es un referente que nosotros tenemos de periodos recientes con brotes epidémicos y entonces lo que tenemos es obviamente como se ha estado haciendo intensificar las medidas van 23 casos de probable fallecido por dengue el ministro de salud pública erradamente le prohibió a todos los directores y directores provinciales regionales y directores de hospitales hablar del dengue bueno esperamos que los casos de dengue no continúen en aumento en la república dominicana en especial aquí San Francisco de Macorís despedimos el bloque nacional con una noticia muy lamentable y es el fallecimiento de un hombre y un niño a raíz de que se lanzara supuestamente de un edificio fallecieron un hombre y un menor de edad que cayeron de un cuarto piso en la torre Gaia ubicada en el sector Evaristo Morales hacia la capital tras el adulto lanzarse con el niño en brazos al momento de la caída ambos sobrevivieron momentáneamente pero murieron luego de ser trasladados al hospital Darío Contreras y Robert Cabral respectivamente con esta lamentable información cerramos el bloque de las noticias nacionales pero pasamos de inmediato con las locales y es que ayer ofrecieron los detalles sobre la celebración de la 25 Ava versión de la Feria Mayorista El anuncio formal de lo que es la celebración de nuestra 25ta Feria Mayorista 2019 Esta feria se realizará a partir del miércoles 28 de agosto hasta el domingo primero de septiembre con una duración de 5 días de exposiciones y siempre realizada en el mismo lugar en el Club El Mayorista La feria cada año trae innovaciones diferentes y esas innovaciones comenzaron a partir de que Telenor se ha empoderado realmente de las actividades de la feria y ya esa rueda de negocio que no había antes solamente era para el consumidor ahora hay también para los comerciantes para vender al por mayor la parte de la microempresa tampoco estaba está allá ahora tenemos los emprendedores el corredor cultural será fortalecido ahora el ambiente musical de entretenimiento será también fortalecido o sea vienen muchas innovaciones bueno a raíz de esta la fiesta del comercio que se llevó a cabo los detalles se dieron a cabo ayer también los comerciantes ofrecieron su pesar en el marco de esta rueda de prensa sobre el fallecimiento la lamentable muerte de la también comerciante Eunice Cabrija vamos a escuchar a cada uno de ellos lamentablemente mi vecina porque somos vecinos anoche pues yo pude coger sueño a las dos de la madrugada me acosté a las 11 y no pude dormir pensando en esa pobre vecina ese acontecimiento que pasó que tiene a la ciudad contrenada y no sabemos cuáles fueron los motivos lamentablemente una mujer tan dinámica tan buena pero lamentablemente lo único que yo puedo decir es que Dios la tenga en su santo reino bueno el comercio organizado San Francisco de Macorí en su totalidad lamentamos muchísimo el fallecimiento de Eunice porque era una persona colaboradora en todos los sentidos en todas las actividades de San Francisco de Macorí una persona de buen trato participaba en todas las actividades una buena comerciante una buena madre una buena esposa una buena vecina también muy lamentable es tan buena mujer tan buena comerciante pero hubo muchas cosas que pasan entre ellas el gobierno le hizo muchas cosas malas la gente no lo dice porque tiene temor pero es una buena socia una buena comerciante nosotros el comercio estamos tristes todo el mundo aunque tú no veas aquí diéndonos estamos tristes en el corazón bueno nosotros también nos unimos al pesar por esta descargadora muerte continuamos con las informaciones y es que ayer en la mañana se desarrolló una calorada discusión entre el alcalde de este municipio y uno de los regidores vamos a escuchar sus alegatos dentro de esta discusión usted tiene que aprobar los arbitros aquí para que haya dinero aquí yo soy aquí no hay dinero si usted le quiere cobrar usted quiere ser la mejor reír de esta sala usted quiere ser la mejor reír usted quiere ser de esta sala usted da vergüenza no, pero eso da a usted aquí no tenemos la otra 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 usted aquí usted aquí el presupuesto aprobó usted está irresponsable que el presupuesto usted no lo toque de este pueblo usted usted no aprobó el presupuesto de este pueblo usted no es contra de este pueblo que a favor de los haitianos usted se va a defender los haitianos usted es un enemigo de este pueblo y usted es un enemigo pero usted es un irrespetuoso usted es un irrespetuoso apruebe y desarrolle con esta discusión vamos a dejar ese tema ahí de la alcaldía y continuamos con otras informaciones y si es que fue apresado ayer un joven acusado de golpear a una joven de tan solo 15 años que de acuerdo con la entidad del orden es pareja de este vamos a escuchar su versión del hecho sí pero que mira que pasa que estábamos en la patronal y a ella le dieron golpe aquí también perdí una barriga de tres meses anoche la mujer mía los policías a mí me entraron un casco un casco ahí en casa de Guaidia yo estoy operado tengo hierro puerto en la cara a mí me dieron golpe yo no sé porque la estaba defendiendo a ella no sé no yo no la golpeé ella me brincó encima hasta el celular y me botó no sé porque yo estaba hablando con otra muchacha celosa eso fue celosa no sé tuvimos que llevarla al hospital esta madrugada estaba sangrando no ella no está por eso yo tuve que llevarla a la casa en la madrugada y lamentablemente continuamos con los hechos violentos y es que la mujer que recibió 14 puñaladas de manos de su vecino mientras era trasladada en las afueras del hospital San Vicente de Paúl pidió que se haga justicia contra su agresora para que mi niña no se entrara el problema y estaba peleando con el colmadero y él se volteó y me dijo que si yo hubiese sido un hombre y se me fue encima con el cuchillo a mi casa entró y le cayó atrás a mi niña yo lo que quiero que lo agarren y se llama Rigoberto Kinsley ¿Cómo se llama? Kinsley Rigoberto Kinsley es una persona violenta muy violenta me dicen que ha atentado ah usted la va bueno ya estarán en manos de las autoridades policiales y posteriormente judiciales a hacer justicia en este caso cerramos este bloque con la información de que comunitarios del sector Santa Ana en esta ciudad visitaron nueva vez la fiscalía para afirmar que un colmado supuestamente manejado por haitianos los mantienen en su sobra escuchemos sus declaraciones con la finalidad de buscar la solución a un colmado que tenemos en el sector Santa Ana en la calle D donde el propietario Daniel que en otras ocasiones ya hemos pedido a las autoridades de medio ambiente que tomaran carta en el asunto por el horario en la forma de operación del negocio es un negocio que genera mucho conflicto porque amanece y la el tipo de cliente mayormente el que anda de madrugada en yo te sabe aquí como que estamos con un descontrol tremendo y se han generado muchos problemas y donde los moradores de ese sector no tienen tranquilidad ellos andan buscando la manera de cómo a través de las autoridades correspondientes aquí vamos que ahora con la fiscalía del ministerio para que nosotros podemos conseguir la tranquilidad que se merecen los moradores de esa calle porque yo creo que el horario está un poco fuera de control bueno ahí está la denuncia del residente en el sector Santa Ana de esta ciudad me voy no sin antes recordarles a ustedes que este segmento llega gracias a la número uno de toda la región 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de agua Randy Light regreso con Fulvio y Francis feliz resto del día muchísimas gracias Joanny feliz día a ti feliz día a ti a todos muchas noticias empezando por la parte internacional me voy a circuncribir a lo que está pasando en Venezuela ejercicio militar maduro maduro está en ejercicio militar ahora en Venezuela preparándose para una eventual intervención y ahí está maduro señor hasta donde han llevado un país en vez de estar hablando de alimento para la población de generación de empleo de mejores condiciones de vida de reducir el alto costo de reducir el alto costo de la vida en vez de estar hablando de prosperidad en sus ciudadanos hablando de guerra hablando de guerra y de intervención y de preparar a sus fuerzas armadas y de felicitar a las fuerzas aéreas por lo que hizo con un avión espía norteamericano en fin y ahí se van como si fuera jugando cosa de niños y recursos que deben de usarse en la población ahora usarse en ejercicio de guerra un estado militar muchos recursos ha pasado a ser un estado militar porque todo lo que se genera en noticias no aparece nunca con su despacho o gabinete sino con las fuerzas militares mira creo importante la declaración del partido revolucionario moderno pero hago atención a que no sea un postín post discurso porque yo dije al día después que está latente la reforma no obstante las palabras del presidente y veo que hacen alusión ya atendiendo a puntos que se convierte en no controvertidos como es el caso de que el ministerio público o el procurador no sea no sea un mandato del poder ejecutivo si es parte del sistema de justicia y haría muy bien pero hablar en esos términos me preocupa de que el partido revolucionario moderno en su aplicación como partido de oposición mayoritario tiente la de consensuar una posible reforma a pesar de todo lo que hemos vivido como país y al final caigan como cayeron con la ley de partido que no es la ley pero es la ley y esa es una crítica que deben de socializarla y mi amigo Fulvio que es del partido revolucionario moderno creo que debe de analizarla porque de lo que se trata hoy es de estabilidad constitucional y de hacerse una reforma que sea el consenso de una consulta nacional de los soberanos que son el pueblo un referéndum el referéndum no han querido se sometió en el 2011 pero ahora lo que y ni existe en el congreso porque se ha hecho experticia por la fuerza nacional progresista Fulvio lo desaparecieron para que no se hable de eso ahora fueron los reformistas que prepararon 12 puntos y lo presentaron es que eso está loco por venderse y por un lado negocia Genao y por otro lado negocia Kiki Antun es como si tuvieran como si tuvieran una subasta pública el discurso del presidente me dicen que Genao hizo Benvito porque ya tenía un negocio claro es un negocio como en la feria agropecuaria en plena subasta bien por otro lado epidemiología da un boletín sobre el dengue hay hay 3.791 casos de posible dengue dice epidemiología posible dengue y han fallecido tres personas pero lo que dice Waldo Osuero es es penoso que el ministro de salud pública le prohibió a todos los directores hablar de dengue pero tú no denunciaste aquí que te pasó a ti claro yo estaba visitando un paciente que tiene dengue en una clínica y había un personal ahí de salud pública haciendo todo lo necesario para que no se dijera que era dengue y si no se trata como dengue y se le muere bueno ahí sería otro problema pero óyeme refleja una falta de responsabilidad a la salud del pueblo dominicano bueno miren señores yo no puedo yo puedo hablar en principio no puedo criticar porque quizás yo en un momento escenifiqué acaloradas discusiones en el consejo de regidores pero todo el mundo pudo ver bajo que esquema o bajo que condiciones estábamos discutiendo y fueron acaloradas se rompieron los límites muchas veces pero creo que y le he aconsejado y le aconsejo a Cristino que como regidor el escenario precisamente es ahí pero no enfrentar al alcalde sino dirigido a la presidencia y al consejo porque el alcalde no tiene voto el alcalde es un hombre que tiene voz propone y el consejo finalmente es el que decide y usted plantea ahí pero hacia el presidente no hacia el alcalde porque entonces van a enfrascarse en un problema y quieranlo o no y lo he dicho y así me he comportado porque en los momentos que he tenido que mediar como abogado frente al alcalde y un cliente nuestro le he pedido a mis clientes porque han emitido algunos de ellos conceptos sobre el alcalde y yo digo no, no, no espérate, espérate en esas condiciones no podemos discutir y a él hay que respetarlo claro porque es el alcalde quíeralo usted o no es el alcalde claro pero el consejo tiene bastantes puntos por los cuales se le debe reclamar a la alcaldía te voy a poner un punto y que no se tome personal ahí hay un organismo que se llama secretario general del ayuntamiento busquen la ley el alcalde debe de ponerlo a funcionar pero el que lo está ocupando el amigo Hidalgo despacha cuando lo llama la secretaria de él tener un salario por tenerlo y no darle el uso al recurso que tiene la ley y que tiene el mandato de la alcaldía que este funcionario es el mediador entre la sala y los quehaceres diarios y el alcalde porque el alcalde no tiene por qué estar todos los días ni todas las sesiones así es puede válidamente ser el gran mediador y ser el interlocutor la ley lo dice pero no cobrar un salario sin trabajar porque eso no es digno eso no es serio de esas pocas cosas tienen los regidores que reclamar así es Francis por otro lado este joven que fue apresado y acusado de golpear a su pareja de 15 años dice algo fuerte dice algo delicado no por ser una persona pobre por ser una persona de pueblo debe dejarse de pasar por desapercibido lo que él está expresando yo quiero que producción me ponga nuevamente lo que dijo ese joven ese joven pero vamos a escucharlo si pero que mira que pasa que estábamos en la patronal y a ella le dieron golpe aquí también pedí una barriga de tres meses anoche la mujer mía los policías a mí me entraron un casco con un casco ahí en casa de guardia yo estoy operado tengo hierro puerto en la cara a mí me dieron golpe yo no sé porque la estaba defendiendo a ella no sé no yo no la golpeé ella me brincó encima hasta el celular y me botó no sé porque yo estaba hablando con otra muchacha celosa eso fue celosa no sé tuvimos que llevarla al hospital esta madrugada estaba sangrando no ella no está por eso yo tuve que llevarla a la casa en la madrugada podemos ver este escenario que hay son muchachos verdad y ella es su mujer él dice ella es mi mujer tiene 15 años le dieron golpe en el centro ahí de la policía y perdió el embarazo de 15 años vemos la sociedad que expresa él verdad que es lo que está pasando con nuestra sociedad él que tiene también este intervenciones quirúrgicas porque dice que tiene hierro en la cara en sus palabras verdad también le dieron golpe y que ella le voló encima por asunto de celo porque le estaba hablando con otra muchacha en fin lo que aquí queremos nosotros resaltar es esta niña de 15 años que pierde un embarazo porque se le dio supuestamente golpe en la policía o por la policía o por la policía al general al director de aquí de San Francisco de Macorís que es nuestro amigo que es un hombre que siempre está haciendo la cosa bien hecha que investigue esto que investigue esto y pueda darle una respuesta justa al establecer que fue en la patronal en la patronal es posible que al verse el alboroto que ella le vuela arriba porque él estaba hablando con una muchacha la policía pudo haber sido la policía municipal o la y queriéndola controlar el pleito porque me imagino que eso se da pero él dice aquí en la policía ah él dijo aquí no no puede ser bueno eso es delicado eso es delicado y yo espero que nuestro amigo Olivense compute eso como una investigación drástica porque no es posible si estaban ya detenidos claro claro para concluir nuestro análisis de la noticia dos cositas el comercio es libre pero tiene reglas y en las comunidades donde hay un comercio tiene que adaptarse a la comunidad tenemos que poner atención tanto la alcaldía tiene facultades como los controles del ministerio público medio ambiente y interior y policía con los horarios se supone que aquí hay horario hay que cumplirlo que se procura para que la sociedad interviene el estado para que la sociedad descanse en las noches no para que sea fiesta y circo ponemos nuestra atención en el barrio Santa Ana con ese colmado y le quito la parte de que sea haitiano sea venezolano sea dominicano sea chino no 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 es el comportamiento que debemos de atender porque si es comerciante no importa la nacionalidad color raza familia porque eso constitucionalmente está prohibido pero si el comportamiento y final Julio que pena que esta mujer joven en un asunto confuso pierda hasta un ojo por un individuo que le da 14 puñaladas y en un pleito que no era de ella ay Dios ella quiso intervenir en otro caso mira me me apunta nuestro amigo Elías Polanco de Salcedo que dice Elías dice Elías que se está investigando una a una empleada del CISMAP la cual estaría ayudando a maquillar números para obtener un buen puntaje el ayuntamiento de Salcedo recibiendo dinero por debajo de la mesa lo ha hecho siempre esa funcionaria desde cuando yo era regidor y por eso nunca he creído en CISMAP y lo critiqué y hay grabaciones y pleitos míos ahí ahí deberán de estar los regidores pero eso es delicado evaluando lo de aquí lo de allá y lo de allá pero eso es delicado eso es sumamente y tú sabes otra cosa delicado aquí hay regidores que desde que cogieron el cargo cogieron un préstamo y se fueron para Estados Unidos y dejaron en Chacau a todo el mundo eso es delicado muchas gracias gracias por continuar con nosotros y tenemos Francis la noticia de último minuto que nos envían que el gobernador de Puerto Rico Rosselló acaba de renunciar acaba de dimitir con efectividad al 2 de agosto el gobernador de Puerto Rico diciendo que en unión con la familia reconoce lo que ha pasado también el derecho del pueblo y renuncia al cargo de gobernador así se hace en los lugares desarrollados en los países en las naciones desarrolladas usted mete la pata usted debe de renunciar el soberano es el pueblo y en la en la administración de Rosselló pues se dieron muchas cosas llegando a más de 800 páginas Francis de mensajes indecorosos cesistas irrespetuosos y ahí están las consecuencias esto le ha costado el puesto a Ricardo Rosselló gobernador de Puerto Rico quien anuncia que renuncia con efectividad al 2 de agosto bueno eso tenía un desenlace ya previsto y la verdad que que donde hay institucionalidad sucede así claro mira ya tenemos preparado esta mañana la entrevista con una joven abogada de muy buena preparación esta entrevista la realizara la realizó Yerjan la antigua productor de nuestro espacio y ella debo decirle que es egresada de la escuela de leyes de Harvard donde hizo un máster en política y comunicaciones de la universidad de Sevilla en la que cursó otra maestría en leyes de la pontificia universidad católica madre y maestra en la que culminó su licenciatura en derecho y donde actualmente es profesora Carolina está en los medios y la podemos ver cuando hace su análisis en el canal 11 en el momento de Roberto Cavada hace 12 o 3 años esta joven veamos su entrevista para que demos desarrollo a esta está preparado Amigos de medios Telenor el día de hoy tenemos una entrevista muy especial y estaremos conversando con una distinguida abogada de aquí de la república dominicana licenciada en derecho o de la pontificia universidad católica madre y maestra así como también máster en asuntos públicos de la universidad de Harvard maestría en derecho constitucional de la universidad de Sevilla vamos a entrar en detalle inmediatamente con esta destacada abogada y comunicadora de la república dominicana Carolina Santana Sabas Carolina bienvenida a medios Telenor muchas gracias muy agradecida de estar con ustedes un placer que estés compartiendo con nosotros Carolina cuéntanos de ti quien es Carolina de donde viene cuéntanos de tu niñez bueno yo soy Carolina no sé por dónde empezar me crié aquí en la capital ¿en qué lugar de aquí de la capital? primero en paraíso cuando yo era más chiquitita y luego en la esperilla se llamaba el sector y luego en un sector cercano a ese que se llamaba albergel ¿cómo fue la infancia de Carolina? chula porque había patio había patio cogía muchísimo jugábamos mi hermana y yo que nos llevábamos poca edad la menor y bien yo era una niña creo que era una niña observadora o por lo menos ahora con tantos recuerdos me da la impresión que los tengo porque era observadora curiosa preguntaba mucho yo me la pasé bien ¿cuántos hermanos son ustedes? de mi amigo y papá somos dos ¿tus padres? ¿cómo se llaman? Roberto Santana y Yumayla Zabá correcto tu adolescencia y tu juventud ¿cómo la recuerdas? igual bueno, estaba bastante joven sí, no, igual bien contenta la pasaba bien jugaba mucho con mi hermana y con mis primos y mis primas tenía una tía que vivía al lado entonces nos dejaban pasarnos de una casa a otra jugando pues sí muy bien ¿cuándo decides estudiar Derecho y por qué? yo estudié Derecho porque yo pensaba que lo que yo veía en las series de televisión y en las películas que hacían los abogados de esas producciones audiovisuales era lo que realmente se hacía en el Derecho ¿y qué veías ahí? esa defensa elocuente de los derechos de la gente y de las causas justas y luego me di cuenta que realmente el Derecho era más elaborar un contrato notarizarlo depositar un papeleo hacer un trámite esperar un plazo de ley y entonces como que me desentusiasmó un poquito y terminé haciendo eso que yo veía en esas producciones audiovisuales que te comentaba más como desde los medios de comunicación correcto hablas de que esa desilusión pero estás en el área penal en el área civil ¿qué área del derecho escogiste? yo me especialicé en el derecho constitucional que me gusta que no me pasa eso con las otras materias del derecho el derecho constitucional me encanta y yo podría trabajar y vivir de eso perfectamente pero con las otras ramas del derecho sí tenía como esa reserva además como te decía yo estaba muy enamorada de ese esfuerzo por derechos colectivos y encontré en los medios una plataforma para servir en eso ¿se aplica en la República Dominicana el derecho constitucional? los deberes fundamentales en todas las ramas del derecho el derecho es el deber ser la norma presenta lo que debe de ser y el país no es lo que debe de ser en nada en el país ni el mundo pero todas las normas tienen cosas que se cumplen con más frecuencia que otras y aspectos donde el incumplimiento es mucho por eso si tú me haces la pregunta de derecho constitucional te dijera que pasa lo mismo que con el derecho penal que con el derecho civil el derecho penal dice que no se debe de matar por ejemplo y que si se mata hay sanciones y se mata y no siempre que se mata hay sanciones entonces bueno el derecho es eso una aspiración a como debería de ser el país en el sentido general entonces tu opinión sobre el sistema de justicia dominicana políticamente influenciado más allá de lo necesario perdón no más allá de lo necesario más allá de lo sano porque no hay una una necesidad no hay una necesidad aunque hay que reconocer que por la forma en la que están compuestos los sistemas de justicia en el mundo la influencia política muchas veces es inevitable pero bueno más allá de esa parte inevitable que se ha visto en muchos países incluyendo la República Dominicana hay una sobre influencia del sector político partidario dentro del sector justicia precario a veces aunque con menos frecuencia ahora moroso y creo que cada vez un poco más eficiente en términos de plazos y cosas así pero no necesariamente por eso cada vez más justo las leyes opinas que las leyes de nuestro país están adecuadas a los tiempos modernos algunas no todas el código penal no quizás que se yo la normativa de lavado de activos está mejor actualizada que el código penal entonces depende depende del área correcto ¿cómo llega Carolina a los medios de comunicación? porque yo hice una tesis sobre un tema que es la manipulación de las redes sociales por parte de gobiernos y partidos políticos aquí se destapó una denuncia sobre un caso parecido y Marino Zapete presentó esa denuncia yo le llamé para que me pasara esa documentación para incluir eso en mi tesis que ya yo la había entregado pero la quería como mantener actualizada y entonces él me invitó a una entrevista esa entrevista generó otra entrevista y en algunos de los otros medios donde terminé asistiendo incluyendo enfoque matinal con Ataraza Salazar y Edi Febles incluyendo esto no tiene nombre con Roberto Cavada terminaron abriéndose puertas para por ejemplo cubrir vacaciones en un programa o ocupar un segmento como fue el caso de Telenoticias con lo de usted tiene la palabra correcto te hemos visto ser muy crítica un buen dominicano muy dura en tus posiciones ¿a qué se debe eso? ¿ha sido así toda tu vida? bueno acá hay cosas que son inaceptables y hay cosas que no se no se no se comunican con un paño tibio por ejemplo explota una fábrica en Villas Agrícolas deja un saldo de unos 8 muertos las autoridades no dicen si van a investigar las empresas van varios días y la empresa no da una respuesta los familiares no saben que ha pasado con sus familiares si están bajo los escombros si están vivos eso no puede generar un por favor en la medida de lo posible cuanto antes respondan o sea eso tiene que indignar porque es indignante entonces cuando eso pasa naturalmente la respuesta no puede ser tibiecita como decía tiene que ser como corresponde con la acción y si lo que corresponde a dureza pues dureza te hemos visto en una posición muy vertical con relación al feminismo machismo latinoamérica es machista si somos machistas en la República Dominicana profundamente machistas terriblemente machistas tu planteamiento sobre eso que piensas tu cual es la causa del machismo el machismo cultural social estructural sistemático aquí 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 ya está lo tenemos tan tan lo hemos absorbido de una manera tal lo tenemos tan dentro de nuestra forma de ser y de relacionarnos que muchas veces ya ni nos damos cuenta hay formas de discriminación hacia la mujer que son socialmente celebradas no aceptadas celebradas y cada vez más la gente se va dando cuenta de lo que eso significa cada vez más la gente se va dando cuenta de lo inaceptable que es de las secuelas a largo plazo que producen no solo para la mujer sino también para los hijos que tiene con su pareja o para el hombre mismo el machismo oprime al hombre también no solo a la mujer por ejemplo el machismo promueve que el hombre es el proveedor y que la mujer tiene una relación de dependencia económica frente al hombre y que tiene que quedarse en la casa y que el trabajo para el hombre la mujer en el hogar y divide las responsabilidades vitales de la gente así hombre tal cosa mujer tal cosa tú no crees que eso es mucha presión para un hombre tener que ser el único que provee en el hogar yo creo que es mucha presión tú no crees que es mucha presión para una mujer ser la única responsable de manera principal de la crianza de los hijos es que no es que no está bien es que un sistema desigual termina oprimiendo a todo el mundo y eso es cultural es social es legal porque por ejemplo la licencia de maternidad tiene una extensión de 14 semanas pero legalmente la licencia de paternidad tiene dos días entonces así se ve se ve en la forma en que conducimos nuestras vidas por asuntos culturales y sociales y también en la forma en la que se elaboran las leyes y la forma en la que se distribuyen los trabajos y la forma en la que funcionan las empresas privadas y las entidades públicas entonces eso hay que irlo desmontando para tener una vida sana no solo para la mujer sino también para el hombre y la familia completa recientemente el diputado José Lalo hizo algunos planteamientos al respecto donde él manifestaba que el hombre que paga la cuenta eso genera un derecho del hombre sobre la mujer debimos criticar eso en tus redes sociales no estás de acuerdo con eso ¿qué tú planteas? no, yo no estoy de acuerdo con eso yo no creo que nadie que pague nada tiene un derecho sobre nadie por eso ¿qué es eso? el ser humano no es una mercancía la mujer no es una mercancía él luego quiso aclarar lo que él dijo que quiso decir pero realmente él invitaba en eso a que se viera el corte completo yo vi el corte completo de hecho yo para sacar el corte chiquito tuve que esperar el video completo hasta que saliera la parte que yo lo recorté pero él decir que en el momento que un hombre paga la cuenta tiene derechos adquiridos sobre la mujer es una cosa y decir que hay hombres que creen eso es otra en cuanto a lo primero y decirte que es una es una expresión de abuso de injusticia de opresión terrible y que vengan un legislador de la república es inaceptable y además un legislador que por ejemplo no vota a favor de la prohibición del matrimonio infantil entonces no es que está muy divorciado su forma de votar o por lo menos su forma de opinar en el hemiciclo de lo que él dijo ese día en ese programa y en segundo lugar decir que fue lo que en ese segundo video él quiso mencionar que es que hay hombres que entienden eso es como una forma de normalizar esa violencia lo responsable sería decir aquí hay hombres que creen eso y están equivocados así no es no decirle a las mujeres si usted quiere que el hombre que el hombre piense que usted es una persona que no un ser que no está que no se puede comprar pague su cuenta yo creo en la igualdad a la hora de pagar las cuentas claro que yo creo en eso pero si no hay una igualdad nadie es dueño de nadie o sea no hay un saldo no hay un monto tú no vales un monto tú no vales una cuenta de restaurante como no lo valgo yo como no lo vale ninguna mujer eso no es verdad ese no podía ser el discurso piensas tú entonces Carolina que esa no es una fuente una causa de los feminicidios en la República Dominicana el hecho de que el hombre sea el proveedor de la casa que se sienta dueño de la mujer es que todo eso está vinculado yo he oído a feminicidas decir a esa mujer que yo la mantenía a esa mujer que tanto yo le compré le regalé le pagué es el problema eso que dijo José Laluz es precisamente el problema ¿cuál sería una posible solución entonces Carolina viéndolo desde el punto de vista del derecho y tú como investigadora para combatir y contrarrestar educar educar y los medios y la legislatura que son los dos espacios que ese diputado ocupa y en el caso de los medios que yo también ocupo son plataformas idóneas para que la gente entienda también lo del Ministerio de Educación la perspectiva de género en las escuelas públicas para eso es que se necesita para que la gente sepa que la división de las responsabilidades vitales por ejemplo como te decía ahorita el trabajo proveer para la familia lavar, planchar, barrer criar a los hijos son cosas compartidas el hombre no puede seguir diciendo yo ayudo a mi mujer yo ayudo a mi pareja yo ayudo a mi esposa en las labores del hogar no ustedes se dividen en las labores del hogar sin embargo aquí en la República Dominicana fue confundida con la parte de la ideología de género ¿qué piensas tú sobre este aspecto? yo creo que eso se quiso hacer yo creo que esa confusión se quiso crear y en parte fue exitoso porque hay mucha gente que cree que lo que dice el Ministerio de Educación lo que dice la orden departamental es que se va a querer decirle a la gente que no hay diferencia entre hombre y mujer claro que hay diferencia que se le va a obligar a ese niño que se ponga vestido en los colegios no, claro que hay diferencia entre hombre y mujer claro que hay diferencia lo que no hay es desigualdad y lo que no debe haber es inequidad tú no tienes más derechos que yo por ser hombre ni derechos distintos a los míos por ser hombre salvo los básicos de las diferencias obvias que son por ejemplo tú no puedes tener el derecho a interrumpir un embarazo porque tú no quedes embarazado eso entonces lo que lo que propone la perspectiva de género es promover la igualdad y la equidad como principios rectores de las relaciones entre entre las personas y se ha querido vender como si lo que se quiere establecer es que no hay ningún tipo de distinción entre un hombre y una mujer que todo es lo mismo y que la gente puede elegir no, no es eso porque además no es lo mismo sexo que género o sea hay muchas cosas muchas inexactitudes para construir un supuesto intento de llamar a esa orden departamental por lo que no es con relación a la ideología de género que ya es otra cosa es un debate mundial ahora mismo tu postura sobre eso yo creo que eso es un término que se inventó el sector conservador para darle un nombre que ellos eligieron a una causa que no es la que ellos defienden por ejemplo si yo defiendo A y tu defiendes B y tu vienes a decir que A no es A que A es C eso es lo primero que sepamos de donde viene el término de la ideología de género uno dos saber cuál es el contenido real cuando se tilda algo de ideología de género y cuando se tilda algo de perspectiva de género y en tercer lugar identificar qué significa en el diccionario la palabra ideología ideología es lo que creen ellos es una ideología y lo que creemos nosotros o nosotras es una ideología entonces realmente donde está la manipulación es en el contenido que ya yo explique la diferencia y lo que quiere decir realmente el término de perspectiva la iglesia católica se manifestó en contra de tu postura al respecto bueno la iglesia tiene una posición conservadora con el tema yo creo que es cuestión de tiempo quizás tome años décadas que la iglesia se vaya abriendo poco a poco a esa realidad de hecho en la historia de la iglesia se puede ver que ha tenido que hacerlo con otros temas es cuestión de tiempo yo creo que cuando uno defiende causas y cuando uno cree en cosas tiene que ver la curva histórica y tiene que saber cuando pensar bueno el tiempo nos va a dar la razón y yo creo que ese es el caso muy bien con relación a los embarazos al embarazo en la adolescencia ¿cuál piensas tú que es la principal causa aquí en la República Dominicana? somos un país con la raza más alta falta de educación abuso sexual impune sobre todo porque hay una forma de legitimar el abuso sexual que se llama matrimonio infantil que los legisladores y las legisladoras de nuestro país no se ponen de acuerdo para prohibirlo en un país donde por ejemplo se prohíbe la juca el matrimonio infantil no prospera como proyecto en las cámaras entonces se debe a eso a una falta de educación a un exceso de abuso sexual impune y a una negligencia estatal rampante ¿a qué crees que se debe a que este tipo de proyectos no pasan en el Congreso? yo creo que hay una parte hay un tema de complicidades hay un tema de ignorancia y hay un tema de quererse congraciar con sectores las tres cosas por lo mismo que no pasa cualquier proyecto de ley que vale la pena que tendría sentido que pasara siempre por una de esas tres cosas Carolina tu opinión sobre el sistema político de la República Dominicana yo creo que hemos avanzado que no es lo mismo la República Dominicana de la era de Trujillo o de los 12 años de Balaguer o de los tiempos de la poblada no es lo mismo pero también creo que hemos dado algunos pasitos hacia atrás no tan grandes como los pasos hacia adelante que hemos dado pero significativos ¿en cuáles aspectos crees tú que hemos por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura tenía una mejor composición antes del 2010 después del 2010 se modificó se incluyeron dos sillas del Ejecutivo y eso hace que haya más incidencia del poder político partidario dentro de la justicia y eso es penoso cosas así pero sobre todo yo creo que el sistema está hecho para seguir fraguando y acumulando poder en una cúpula y que esa cúpula en algún momento va a explotar y cuando eso pase como ha pasado siempre en la historia no solo de la República Dominicana sino del mundo los opresores los oprimidos subirán y los opresores habrán aprendido una lección importante sobre la democracia ¿qué piensa de los nuevos aspirantes a cargos selectivos como es el caso de Alofo de Santiago Matías del Boli y un grupo de personas de los medios de comunicación y de influencers en la política dominicana yo creo que todo el que se preocupe por su país tiene derecho y debe de hacer su esfuerzo político en este caso político partidario si entiende que puede aportar me parece válido lo que yo sí quisiera como resaltar y hasta qué sé yo plantear es que siendo gente joven y siendo gente que tiene tanta gente mirándoles y que ahora aspiran a un cargo público traten de hacer política distinto a como se ha hecho siempre que por ejemplo no pidan plazas reservadas que no pidan que no les pongan a competir porque es una democracia que pidan ganarse ese escaño no a dedo sino a voto y que si pierden pierden y si ganan ganan no pasa nada que den un ejemplo de que desde la juventud y desde sectores que no han sido tradicionales en la política se puede cambiar la política partidaria y luego cambiar el país pero no hacer lo mismo que vienen haciendo los otros eso no eso yo creo que sería una pena muy grande Carolina ¿militas en algún partido político de la República Mexicana? en ninguno ¿por qué? no no me interesa tú acabas de plantear que todo aquel que tenga yo hago un trabajo político yo creo que no hago un trabajo político partidario ¿no tienes aspiraciones? no ¿ni en el futuro tampoco? no no ¿estás totalmente cerrada? bueno yo no sé me imagino que uno no puede predecir hasta el día de su muerte pero si tú me preguntas ahora mismo si a mí me interesa pertenecer a un partido y candidatearme a que se yo regidora yo te dijera que no porque yo hago un trabajo político que con político digo porque a veces la gente oye político y entiende político partidario yo no hago un trabajo partidario ni electoral yo hago un trabajo político en cuanto a la cosa pública yo trato de hablar con la gente a través de los medios de comunicación sobre los temas políticos, sociales y legales y ver como yo lo que entiendo es más sano para la democracia y para la igualdad lo promuevo y lo abogo y corro los riesgos que tenga que correr dentro de mi pequeño espacio de aporte y lo hago y trato de hacerlo lo más sincera y sincera objetiva y bienintencionadamente posible pero este es mi espacio yo no tengo por qué ocupar otro espacio para eso en esos otros espacios hay gente que puede hacerlo bien y gente nueva por ejemplo como esos muchachos que si quieren hacer un nuevo esfuerzo han elegido ese espacio yo he elegido otro espacio y este espacio que yo elegí para hacer política me hace feliz y me parece bien muy bien en tu trabajo en el área de la comunicación hemos visto que en tus diferentes trabajos y segmentos utilizas la pregunta ¿por qué? ¿por qué utilizas ese mecanismo de hacer preguntas y si se quiere esa técnica hay dos cosas ¿te es viral? si hay dos cosas uno por ejemplo el método científico que es la forma en la que la ciencia llega a la verdad el proceso mediante el cual la ciencia trata de llegar a la verdad científica empieza con lo que se llama la gran pregunta o la pregunta y yo creo que cuando uno está investigando algo para comunicar o lo que sea que creo que siempre hay que investigar siempre hay que tener el documento el dato la forma de empezar es decir ¿qué es exactamente lo que yo quiero saber? claro dentro de ese proceso hasta la pregunta podría cambiar por decirlo de alguna manera porque surgen nuevos pero saber qué uno está buscando no andar como del todo suelto en ese mundo de las investigaciones y los datos y en segundo lugar es muy bueno para por lo menos para mí funciona perdón que es organizarlo para organizar la información por ejemplo si yo quiero hablar de la reelección por decirte un tema que fue uno de los comentarios más recientes en el noticiero yo poner uno ¿cómo se reforma la constitución? ¿cuál es el proceso? eso es una pregunta dos ¿qué hace falta para que ese proceso se materialice? tres ¿qué dice el texto actualmente? cuatro ¿qué diría de ser reformado? cinco ¿cuáles serían los efectos a largo plazo de eso? seis ¿cuáles son las posibilidades en términos numéricos o aritméticos matemáticos para esa reforma dentro de los votos del congreso? entonces cuando yo tengo la lista de preguntas yo digo ok a buscar los datos y así yo sé que todo lo que yo quería que mi investigación respondiera quedó establecido a propósito de eso tu posición con relación y la respuesta a esas preguntas a la modificación posible modificación de la constitución actualmente no, yo no estoy de acuerdo ¿no te es de acuerdo? mira, yo no estoy de acuerdo ni con que la constitución se reforme para beneficiar a un gobernante de turno porque la constitución no es para un gobernante la constitución es para la gente entonces no estoy de acuerdo con eso uno dos creo que la constitución actual tiene el mejor modelo de regulación de la reelección para mi el mejor modelo es dos veces y nunca más porque te permite un balance noble entre la continuidad de la política pública y la alternabilidad democrática ni continúa la política pública por tanto tiempo que nadie puede asumir esa posición ni tampoco reduce tanto la continuidad de la política pública cambiando tanto al líder que no permite que una misma política pública se extiende en el tiempo lo suficiente para mostrar resultados adecuados entonces si ya tenemos un buen un buen régimen de reelección un buen régimen de límite a la reelección ¿por qué lo vamos a cambiar por el gobernante de turno? como que me parece doblemente malo para la salud institucional y constitucional del país ¿qué te parece entonces el conflicto generado a raíz de eso dentro tanto del PLD como de la propia sociedad? a mí me parece que el PLD tiene que llevarse su disputa a la sede de su partido porque el Congreso Nacional es la sede del pueblo literalmente literalmente legalmente constitucionalmente el pueblo tiene sede en el Congreso y lo del PLD ha llegado a puntos tales que lleva sus disputas a la sede del pueblo ellos se creen el soberano mismo y ese acto de soberbia es un exceso en el uso de su poder ellos tienen que llevarse sus disputas a la Casa Nacional del PLD dejar la sede del pueblo tranquila donde se legisla ponerse a legislar cuando están en sus funciones legislativas y dejar resolver sus problemas entre dos líderes políticos entre dos dos personas llevársela a su partido y resolverla y porque déjame decirte que es un problema de poder entre dos personas que nadie saque eso de contexto que nadie se crea que esto es un problema grande o sea que no despensa la constitución pero que defensa si ambos han reformado la constitución para permitir que en un futuro inmediato o cercano pudieran estar pudieran ser hábiles para para postularse tanto Leónel Fernández como Danilo Menina pero ese cuento no lo come nadie no es verdad Carolina ¿cómo te ves en diez años? ya entrando ya en la parte final de la entrevista en diez años yo me veo contenta trabajando esto que trabajo quizás con nuevos proyectos así desencajándonos un poco de la formalidad ¿qué haces tú en tu tiempo libre? ¿qué haces? ¿bailas? leo mucho tú sabes que para mí hay poca diferencia entre el tipo de actividades no las actividades el tipo de actividades que yo hago para trabajar y el tipo de actividades que yo hago para divertirme o de tiempo libre por ejemplo yo estoy hablando contigo y si surge un tema sobre tecnología de teléfono y a mí me llama la atención en mi tiempo libre yo te digo no me gusta ese tema de los teléfonos o sea si me interesa tú sabes algo que me gustaría hacer como en mi tiempo libre y yo creo que por eso aunque no fue lo que yo estudié terminé como poco a poco como inclinándome hasta ahí porque de alguna forma eso siempre estuvo como presente en mi vida porque mi tiempo libre lo hacía leo un montón salgo con mis amigos y mis amigas salgo con frecuencia a cenar a almorzar los jueves me junto con un grupo de familiares y amigos a almorzar y así lo que yo creo que hace todo el mundo muy bien hay algo una frase que quiero preguntarte qué significa invoca a peralejo ¿qué significa para ti? yo la llevo aquí esa mira eso está aquí mírala ahí invoca a peralejo invoca a peralejo es un verso de una canción de Silvio Rodríguez cuando papá enfermó y se lo llevaban fuera a darle tratamiento a su retorno él llegó muy delgado y muy consumido porque era una enfermedad era un cáncer entonces un tratamiento muy fuerte y el primer día que él llegó yo sabía que él no estaba bien era una niña pero yo sabía entonces yo me quedaba como mirándolo como a ver si no sé como que yo lo veía tan flaquito y tan consumido y yo quería saber si también estaba consumido su ánimo tú sabes como su sí como su estado de ánimo su espíritu si él era el mismo y ahí un poco preocupada lo oí yo estaba en la sala lo oí tocar un chín de guitarra y me como oh tú sabes me sorprendió y fui a ver y él estaba cantando tarareando esta canción que se llama Preludio Girón o Preludio de Girón o porque tiene tres nombres Girón Preludio depende de cómo se aparezca en Google y esa canción dice abuela no dice el aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor una columna al frente se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón abuela tus tijeras son rurales y cortan otros males pero ese viento no guárdate tu oración amigo viejo e invoca a Peralejo que te viene mejor entonces Peralejo es una batalla de la independencia cubana en la que un grupito vamos a poner los buenos y los malos no me gustan esos términos pero para así claro un grupito de los buenos pequeñito iba a luchar contra un gran grupo numeroso de los malos y a pesar de las predicciones ganaron los buenos entonces ahí cuando la canción dice la muerte y el amor al principio y luego dice invoca Peralejo o sea invoca la posibilidad de que siendo menos de que siendo menos fuerte siendo menos número de que siendo los de abajo siendo los oprimidos es posible que negaremos al gran batallón se puede invoca lo que tú se puede entonces para mí verlo cantar esa canción en ese momento fue como un mensaje de que bueno el cáncer es una enfermedad muy grande y muy terrible y muy poderosa y ni la ciencia misma parece que ha podido con ella pero pero invoca Peralejo que a lo mejor el amor vence eso en el trabajo yo trato de recordarlo siempre hay gente con más poder que no se quiere ver afectada por una opinión o siempre hay gente que quiere oprimir o gente que quiere todas las cuotas de poder y cuando ellos son más grandes más poderosos más numerosos con más capacidad de hacer daño entonces hay que recordar no me puedo recoger lo que tengo que hacer es invocar a Peralejo así es bueno Carolina un placer haber conversado todo este tiempo contigo un mensaje final a toda la gente del nordeste de Medios Terenor que te está observando en este momento no contenta agradecida de que me hayan recibido a través de de tu espacio en en sus hogares y poquito a poco estar atentos a cómo se desenvuelven los temas del país para que cada quien desde su espacio haga lo mejor que pueda así es bien hemos compartido con la abogada y comunicadora Carolina Santana Zabá con quien y de quien hemos conocido parte de su vida y de sus pensamientos y planteamientos continuamos gracias por permanecer con nosotros en De Mañana bueno vimos ahí a Yorjan en la antigua en una entrevista un poco prolongada pudimos conocer a Carolina Santana hija de Roberto Santana vamos a saludar a Eduard Hernández de Jovo Bonito dice buenos días mis hermanos televidente y de ahí de al cuerpo presente hoy me quiero dirigir a mi hermano Cristino el regidor de este pueblo que es un excelentísimo funcionario de ese ayuntamiento lo felicito por su capacidad y su forma de demostrarle a este pueblo que no se ensucia como el alcalde la discusión en base a ese regidor y el alcalde es por privatización que quiere privatizar con empresarios privados este pueblo y él no quiere esa es la única forma si le suben el sueldo a los obreros de ese ayuntamiento quieren privatizar hasta los árboles de este pueblo bueno eso no y esa fue la discusión yo no sabía que era por eso me gustaría saber hay que averiguar yo tengo que investigar William Hernández nos envía entonces un cactus corriente magisterial corriente magisterial Duarte condena actitud de magisterial poco ética de Miner de no asumir los compromisos colocados miles de docentes en incentivo por el toyazo de las evaluaciones de desempeño realizadas en noviembre de 2017 y hasta la fecha solo se han quedado en promesas ahí está ahí está la queja el 44 52 dice buen día no sé ah no no ¿qué pasó ahí? quita eso que no tenemos quita eso porque no tengo datos ¿qué es eso? vamos a ver yo lo leo más tarde señores hay que tener cuidado porque los medios de comunicación no pueden servir como mecanismo para ataque así vamos a antes de la cápsula agropecuaria debemos de señalar Fulvio que el ambiente político en el país se ha ido diversificando y se va aclarando yo mañana pienso tocar el tema los delfines porque ha tomado auge y comentario y la gente común del pueblo ya más o menos lo asocia a qué se refieren los delfines de Danilo pero vamos a definir lo que son los delfines tanto el delfín natural de el cetáceo del el pez que anda en los mares como el delfín de la política que ha acuñado históricamente en la vida política de la humanidad que es un reflejo más del esfuerzo que hace el gobierno la parte ejecutiva que hace Danilo Medina directamente para enfrentar a Leónel Fernández lo que dice Felucho que ahora que la guerra inicia en el PLD que la división ahora que está fuerte en el día de ayer con relación a esas acciones en el día de ayer salud digo en el día de hoy hay una carta interesantísima quien contesta o manda una carta al presidente sobre el discurso del propio presidente háganla de ver eso es en el perdón en el diario libre y es exquisita muy bien ponderada y nos va a ayudar a entender muchas cosas pues ya estamos listos si ya estamos listos con la cápsula agropecuaria que siempre nos prepara a los jueves nuestro ingeniero y amigo Yonel Silvera enseñándole desde mañana e instruyéndole también compartiendo sus conocimientos agropecuarios con nosotros adelante con la cápsula agropecuaria de Yonel Silvera en esta nueva entrega le hablaremos sobre las maquinarias agrícolas herramientas utilizadas para realizar trabajos agrícolas utilizando tecnología buenas prácticas agrícolas un espacio para brindar herramientas a los productores desde la siembra hasta la comercialización planificación estrategia esfuerzo y trabajo organizado así son las maquinarias agrícolas en esta entrega semanal le hacemos la edición de lo que son las maquinarias para su desarrollo en pros de los beneficios y es poder obtener de ella todos los esfuerzos en desarrollo planificado para la producción en todo lo que es un periodo productivo en todo un plan de inversión para el bienestar de obtener con ella hacia los cultivos y en sí nos produzca todo el mayor beneficio posible en armonía con el medio ambiente y el menor costo de inversión posible con la mayor rentabilidad de cada uno de estos espacios en cada uno de manera planificada organizada en desarrollo y crecimiento para las maquinarias en su composición y desarrollo La maquinaria agrícola es el conjunto de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores una máquina agrícola es un conjunto de piezas fijas y móviles que permite transformar energía o realizar un trabajo agrícola ellas se clasifican entre manuales que son las herramientas agrícolas y los de funcionamiento autónomo que son las maquinarias las principales características de los arados es que estos invierten o voltean el suelo pueden ser de disco o las vertederas son de los más utilizados a nivel mundial y de ellos el de las vertederas que da una mayor calidad en el acabado de la labor los arados se clasifican en arados que remueven el suelo o subsolador o cincel o los que mezclan el suelo los rotativos los primeros tienen el objetivo de agrietar el suelo y moverlo para soltar la compactación del mismo es recomendable hacerlo con el suelo seco para un mejor acabado también es requerido una mayor potencia del tractor porque ofrece mayor resistencia al implemento o apero agrícola los segundos requieren una gran potencia al eje de la toma de fuerza están construidos con cuchillas que cortan y voltean el terreno quedando un suelo muy mullido y suelto y ofrecen un mejor drenaje las maquinarias agrícolas como crecimiento en su planificación de manera organizada de hace muchos años para acá han venido un crecimiento elevado dentro de todas nuestras labores agrícolas han tomado un punto muy clave y llevándonos a ello de extraer de ella el poder potencial de mayor beneficio posible es decir que tenemos cuidarla conocerla y darle mejor mantenimiento posible dentro de estos mantenimientos podemos obtener tres grupos principales y así darle su mejor uso y darle su mejor cuidado como principal mantenimiento es comúnmente el que conocemos cuando ella en sí presenta alguna falla alguna avería y se detiene por completo y Dios nos dice hay algo dañado hay algo que ha presentado una falla entonces necesitamos poder sustituir reemplazar alguna pieza o poder chequear que fue lo que sucedió y esto es lo que nos dice el mantenimiento correctivo es decir corregir algo que falló algo que tuvo alguna avería entonces se lo reparamos para ella poder seguir funcionando entonces este mantenimiento es lo que tenemos que hacer que exista lo menos posible dentro de la unidad de producción entonces para esto tenemos que prevenirlo entonces ahí podemos tener el mantenimiento preventivo que es conocer todos los puntos de mantenimiento todos esos puntos de engrase todos esos puntos de lubricación todos esos puntos de filtro que podemos observar en cada uno de su desarrollo y así sustituírselo conocer cuánto es su vida útil cómo fue su funcionamiento si fue muy intensivo y sabemos que podemos cambiárselo y así poder evitar lo que es el mantenimiento correctivo corregir alguna falla es decir que la podemos prevenir dentro de esos puntos que conocemos que son puntos críticos y puntos claves también el poder prevenir ya lo podemos hacer de una manera el mantenimiento planificado con utilización de software software que nos dice con la detección de lo que es la temperatura con la detección de lo que es la vibración y en cada uno de estos puntos ella hace una interrelación y nos dice qué punto de ello está trabajando con alto nivel de intensificación y cambiar algunas de sus piezas cada uno de sus equipos para poder ella es decir desarrollando su mejor funcionamiento a una capacidad en armonía una capacidad de un buen trabajo entonces la maquinaria estos tres puntos de mantenimiento nos hace darle un uso y un cuidado para poder mantener y darle su mejor operatabilidad en la planificación de todos estos mantenimientos para poder obtener los mejores frutos de las maquinarias en su desarrollo y operación entonces vamos a lo que es el manejo de las instalaciones que ella necesita para su desarrollo lo que es el combustible la instalación que tenemos que desarrollar que sea alejada a lo que es la unidad el galpón que se utiliza el depósito o el almacén de resguardo de la maquinaria el depósito de combustible tiene que tener esas condiciones donde podamos obtener del combustible lo más limpio posible con trampas de agua la ubicación de poder obtener el más limpio y la menor cantidad de impureza y estados sólidos que ellas puedan obtener de ellas en la operación de la maquinaria un registro de sus actividades un registro de que actividades se realizó y la duración de cada una de estas actividades y algunos inconvenientes que haya desarrollado junto con el operador el que llevaba esta maquinaria en el desarrollo de una labor agrícola poder saber de ella que actividad desarrolló y alguna eventualidad que pudo observar que no era algo normal registrarla para poder saber en un mantenimiento conocer ese punto que ella estuvo desarrollando las maquinarias agrícolas obteniendo de ella lo mejor y nosotros poder darle a ella lo mejor en esta entrega en esta edición semanal le dimos todo este manejo y su uso y en su mantenimiento entonces lo invito a la próxima entrega en la próxima edición de buenas prácticas agrícolas y lo invito a que nos siga a que comparta a que le dé me gusta a la red social arroba silveragro y a compartir y a comentar nos vemos en la próxima edición de mañana de mañana de mañana chau CC por Antarctica Films Argentina